El congresista Jorge Montoya asegura que reunirá las firmas y los votos para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto y mucho más, aquí te lo contamos. Bueno, hace dos semanas aproximadamente luego de que culminó la legislatura, la bancada de Renovación Popular pidió que se realice un pleno extraordinario para que se debata y se vote la moción para la destitución inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Una moción que fue presentada por los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Muñano. Por su parte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, respondió que si se reúnen los requisitos para aprobar esta moción, o sea, con la firma de 78 congresistas, pues se convocaría al pleno extraordinario. Bueno, ahora el congresista Jorge Montoya ha dicho que ya cuenta con la aceptación de 60 congresistas. Se requiere 78, repito, para presentar esta moción y que se convoque a un pleno extraordinario. Sobre este tema, el congresista Alejandro Muñano, quien ha sido uno de los firmantes de esta moción, sostuvo en ampliación de noticias de RPP que el hecho de contar con 60 congresistas que apoyen la convocatoria de esta moción, de este pleno extraordinario, da pues una idea acerca de lo que se piensa respecto a la Junta Nacional de Justicia. Es bueno en la medida que demuestra un consenso, al menos cada vez más creciendo, de la intención de que se pueda ya de una vez ver este tema de la remoción de la Junta Nacional de Justicia en el pleno del Congreso. Ojalá que para esta semana podamos completar la 78, teniendo en cuenta que esta semana empieza la semana de representación. Y esto de una u otra manera también dificulta un poco la obtención rápida de esas firmas, porque hay muchos congresistas que hacen su semana de representación en algún punto recógnito de sus regiones. Y eso hace que pierdan conectividad, porque las firmas que se están recabando son firmas digitales. Y Muñante recordó también los motivos por los cuales se busca destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Habría que precisar también que fue en el año 2023 cuando ellos tomaron la decisión de suspender sin un proceso constitucional previo a la Fiscal de la Nación. No ha sido por decisión nuestra, ha sido una decisión enteramente que ha competido a su pleno, ¿no es cierto? Y en razón a eso nosotros hemos iniciado este proceso de control político. Si lo hubiesen hecho el siguiente año, o perdón, en este año 2024, la cosa hubiese sido igual. Ellos han decidido tomar una decisión que para nosotros es completamente inconstitucional y arbitraria. Y nosotros hemos activado el mecanismo de control político. Efectivamente, es una de las decisiones que nosotros hemos, digamos, esto ha conducido a la presentación de la remoción inmediata. Pero ya antes, por actuaciones anteriores, también se le ha iniciado investigación por no haber presentado el informe respectivo. Bueno, es cierto que están en la obligación constitucional de hacerlo, por el tema del pronunciamiento en favor de la señora Zoraida Ábalos, por el tema de la interpretación en cuanto a la edad de la magistrada Tello. Entonces, ya han venido una serie de hechos que han sido denunciados y que justamente terminó ya en el 2023, prácticamente acabando el año, con la suspensión de la fiscal de la Nación. Y eso todo ha conllevado que nosotros podamos ejercer este acto de control político. O sea, no ha sido nuestra decisión hacerlo. Es como consecuencia de sus propias acciones de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, también se refirió a la suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema y por ende ya no puede ejercer el cargo de fiscal de la Nación. Y dijo que este tema debió ser consultado con el Congreso de la República. Lo normal es que cuando un alto funcionario está siendo investigado, se le pueda, digamos, investigar para poder ser sancionado. Pero cuando el funcionario es investigado. Aquí el gran problema siempre ha sido que la fiscal de la Nación jamás estuvo comprendida en una investigación, porque no se le puede investigar a través de una fiscal provincial. Eso es uno. Dos, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia sí dice que para procesos de suspensión o destitución se tiene que previamente pasar por el Congreso de la República a través de una denuncia constitucional. Lo dice la ley orgánica en el artículo 43. O sea, eso no es algo que yo me estoy inventando. El tema es justamente que eso no se hizo. Y yo creo que para poder aplicar una sanción o una suspensión o como se le llame, se tienen que respetar los cánonos legales. Y aquí nosotros cerramos filas en que para poder suspender a la fiscal de la Nación o cualquier otro alto magistrado, ya sea juez supremo o fiscal supremo, se tiene previamente que pasar por el Congreso de la República. Bueno, pese a lo que ha dicho el congresista Jorge Montoya, todavía no hay, pues, diremos, una prueba tangible de que efectivamente hay el respaldo de 60 congresistas. Seguramente la moción está y ya tiene las firmas, ¿cierto? Pero no lo ha dado a conocer públicamente. El hecho de que ya hay bancadas también que se han mostrado en contra de la destitución de los integrantes de la Junta. Hay quienes consideren que es difícil que se llegue al número mínimo establecido para que los miembros de la Junta sean destituidos. Además, están obviamente los comentarios y las opiniones, no solamente de especialistas a nivel nacional, sino internacional, en el sentido de que sería muy riesgoso para la institucionalidad del país de que el Congreso destituya a los integrantes de la Junta sin considerar que haya, diríamos, un motivo claro, evidente y justificable para una decisión tan radical. Veremos qué pasa, porque las bancadas están, diríamos, partidas en sus opiniones. Por ejemplo, Acción Popular, hay unos que están a favor, en contra de la moción, los representantes de izquierda también, hay bancadas que ya han dicho que no van a apoyar, en fin. Veremos si es que el congresista consigue, el congresista Montoya me refiero, estas 78 firmas solamente para convocar a un pleno extraordinario.